Arranca de manera oficial el Carnaval Cozumel 2013, con la presentación de los candidatos a Reyes Infantiles, Juveniles y Mayor en el Parque Andrés Quintana Roo. La noche de este miércoles, autoridades civiles y militares se dieron cita en las inmediaciones de ese recinto de entretenimiento para ser parte de la apertura de las festividades del Rey Momo. Bajo la conducción del señor espectáculo Fernando Ferraez, la gente aplaudió y apoyó a cada uno de los candidatos a Reyes del Carnaval en sus diferentes ramas, que se presentaron ante el público asistente. La oficial mayor del Ayuntamiento, Marilín Rodríguez Alcérrica, dio a conocer sobre las fechas y artistas que estarán presentes en esa tradicional fiesta. El precarnaval se llevará a cabo del sábado 12 de enero al sábado 2 de febrero. Todos los eventos de precarnaval serán en el Centro de Espectáculos Moby Dick. Sábado 12 de enero, presentación de candidatos a Reyes del Carnaval 2013 en traje de gala y la magna presentación del artista Rayleigh Barba en concierto. Sábado 19 de enero, candidatos a Reyes del Carnaval Mayor en disfraz individual y elección de Reyes Juveniles. Sábado 26 de enero, elección de Reyes del Carnaval Mayor y show con sus comparsas. Sábado 2 de febrero, también la tan esperada elección de los Reyes Infantiles en una gran tardeada juvenil. Del miércoles 6 al martes 12 de febrero. Miércoles 6 de febrero iniciamos con la coronación general de los Reyes del Carnaval y emperadores 2013 en el Parque Quintana Roo. Jueves 7, Carnaval Infantil y Estudiantil. Concurso de comparsas a las 5 de la tarde en el Centro de Espectáculos Moby Dick. Continuamos con el viernes 8 de febrero a las 10 de la mañana el Carnaval Infantil. El concurso de disfraces maternal, primaria, así como de mascotas. Viernes 8 de febrero por la noche, concurso de comparsas juvenil y libre. Sábado 9 de febrero, noche de fantasía y máscaras, concurso de disfraces. Esta noche contaremos con la presentación estelar de Manuel Mijares en concierto. Espectáculo en concierto. Centro de espectáculos Moby Dick y la actuación especial del grupo de moda Moderato en concierto. Por supuesto tendremos 2, 3 majestuosos paseos de Carnaval, sábado 9, domingo 10 y martes 12 de febrero a lo largo y ancho de la avenida Rafael Pelgar. Dos espectaculares conciertos gratuitos. El domingo 10 de febrero contaremos con la actuación del grupo Cañaveral de Mirfabón. Están de moda actualmente Tribal Monterrey. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landy Vera. Con la likedurdista de Julio May. Qu Commerce de Julio May. Están de moda actualmente Bar勺. Con la cocina vía. Con mi Tschirio May. Coniar cuatro minutos 3 majestuosos g ahi dispuesto. Quieroigi Milán. En mi Torre. Quieroienie una servexc filmada. Quiero usar la posición enfri lensa de España. Gracias.